Esto para estar donde está, porque desde que nace le preparan para estar donde está. Partiendo de esa base, Su Majestad el Rey tiene todo nuestro apoyo como Partido Popular. La Corona tiene todo nuestro apoyo como casa real. Y lo que está provocando Podemos y está apretando al Partido Socialista, que no le queda más remedio que seguir en esa línea, a través del Gobierno, lógicamente, no es solamente derrocar a la Casa Real y derrocar al Rey, que también, sino nuestro sistema, que es lo preocupante. La Casa Real forma parte de la Constitución. Vivimos en una monarquía parlamentaria que está así establecido en la Constitución por todas las fuerzas políticas que en su momento tuvieron la capacidad y la generosidad de sentarse a ver cómo se estructuraba todo esto y a ver cómo se hacía todo esto. El Rey Emérito, o gracias al Rey Emérito, aún a pesar de los pesares o de las cuestiones que ya se dilucirán en su momento, ha sido la persona que garantizó que después del 23F sigamos hoy aquí hablando libremente, entre otras muchas cuestiones. Este señor, ahora en la pandemia y también con la amenaza separatista, ha sido la persona que ha puesto por delante los intereses de España con amor a la patria porque además le ha enseñado a que eso es lo que tiene que hacer desde que nació. Luego estamos los dirigentes políticos, los que nos hemos dedicado al servicio público a través de la política, que podemos tener las mismas convicciones de Felipe VI, pero humildemente ninguno, ninguno, tenemos la preparación que él tiene y el conocimiento del territorio español en todo su conjunto, sociedad, territorial, etcétera, etcétera, como para poder tener el criterio que tiene su majestad el Rey de lo que España necesita o lo que España quiere. Dicho esto, creo que en este gesto que ha tenido el Gobierno...